Hola mis queridos ositos, hoy vamos a aprender a hacer pancakes o bizcochitos de pancakes así como lo oyes, una osita me preguntó si se podía hacer bizcochitos en el microondas y si osita, si se puede, así que te voy a enseñar como se hace lo primero que voy a usar es un bol pequeño, no es un bol grande, claro porque vamos a hacer algo que aunque se vea pequeño, se brota azúcar, masa para pancakes, todo tiene este tipo de masa en la casa no necesitan harina porque es más complicado aceite y yo voy a utilizar chocolate y un huevo o sea, chocolate puede ser cocoa en polvo o si no lo quieres de chocolate simplemente le agregas vainilla, si no lo quieres de vainilla lo haces así blanco vamos a utilizar 4 cucharadas de masa de pancakes ustedes dirán, pero que 4 cucharadas es muy poquito, pero yo quiero para hacer una gran cantidad créanme, con 4 cucharadas vamos a hacer bastantes pedacitos de bizcochos así que le voy a agregar también un huevo y una cucharadita de azúcar una y media de azúcar y voy a mezclar todos los ingredientes ustedes dirán, pero por qué vamos a usar aceite bueno, si no tienes mantequilla, usas aceite porque es más fácil de saber la cantidad que le vas a agregar voy a agregarle acá una cantidad de cocoa que a mí me gusta, o sea, tú agregas la cantidad que quieras yo agregue 2 y media y 1 y media de azúcar, así como lo ves si no quieres usar azúcar no le tienes que agregar porque la masa de pancakes viene preparada o sea, no tienes que echarle polvo de hornear, que nada, 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 solamente lo que te estoy mostrando en el video voy a utilizar por lo menos 2 cucharaditas de aceite, 3, vamos a usar 3 porque esta masa se crece bastante y no quiero que se me pegue a la tacita sí, porque lo voy a hacer en tacita, no lo voy a hacer en plástico porque el plástico tiende a calentarse y no me gusta mucho cocinar en plástico en el microondas, me gusta más usar cosas de cristal pero tampoco lo podemos introducir en un recipiente de metal ¿por qué? porque esto va dentro del microondas y adivinen qué pasa si introducimos un recipiente de metal en el microondas, pues explota así que no introduzcan nada de metal en el microondas voy a agregarle 2 cucharaditas de leche, sí, porque está más, o sea, así la lleva está muy seca la masa, no se puede agregar más de ahí porque entonces la masa queda demasiado húmeda y no se va a cocinar en el tiempo que estoy diciendo vamos a darle 3 minutos en el microondas lo voy a agregar en 2 tacitas, no lo voy a cocinar en esta porque pretendo darle como una formita de ruedita porque lo voy a acompañar con un rico helado de vainilla y un poquito de mermelada de fresa usted elige la mermelada, si quiere mermelada de chocolate, mermelada de piña si quiere agregarle rainbow, usted elige la decoración para sus postrecitos porque este postrecito, este que estoy haciendo acá, así chin, como se ve, da como para algunas 5 personas no, no, vamos a agregar como 7 personas tú elige el tamaño de la ruedita de bizcochito que le quieras dar pero es un postrecito, no es para que la gente se jarte como están acostumbrados a comerse un pedazo hasta que quedan repletos, no esto es como para, no sé, después de una comida, no sé, merendar no puede ser desayuno, pero si lo quieres de desayuno, adelante, no importa así que voy a utilizar como molde dos tacitas siempre acostumbro agregarle dos poquitos de spray de ese aceite que venden como spray, este que ven acá pero no tenía, así que se lo agregué la masa así pero no importa no le voy a agregar una cantidad que sobrepase más de la asa esa cosita donde se agarra porque luego entonces se brota y sale de la taza créanme que esto crece enorme así como se ve ching o lo que sea crece bastante así que te voy a dejar el video hasta el final para que los disfrutes y te voy a dejar los ingredientes en la barra de descripción si tienes otra cosa que quieras aprender solamente déjame un comentario si te lo voy a hacer por ti ya lo saben hola queridos ositos bienvenidos sean ustedes al canal de osita de gom aquí hay variedad te damos ideas te vamos a enseñar todo lo que quieras aprender aquí te vamos a ayudar como osita de gom nuestro canal lleno de diversión dale, ven y suscríbete y verás que te va a gustar un montón suscríbete, comparte ven, dale like y forma parte suscríbete, comparte ven, dale like fuera el aburrimiento bienvenida a la diversión osita de gom tu canal de variedades y emoción sin importar donde estés o en qué parte buscan o da like suscríbete, comparte osita sabe cuánto vales por eso enseña desde cómo cocinar a hacer manualidades sin duda el más divertido de todos los canales tutoriales, musicales y cosas fenomenales no olvides compartir para que más nos puedan ver con osita hacemos cosas que antes no podía creer diversión, felicidad un canal de variedad dedicado a las personas que quieran aprender hacemos todo con estilo mano arriba escorre la voz diciendo osita estamos contigo parece cosa del destino he aprendido tanto que agradezco a quien te puso en mi camino hay variedad te damos ideas te vamos a enseñar todo lo que quieras aprender aquí te vamos a ayudar con osita de gom su canal lleno de diversión dale, ven y suscríbete y verás que te va a gustar un montón el otro día estaba sin saber qué hacer aburrido me metí a youtube buscando algo que ver encontré el canal de osita di mi primera visita y ahora siempre regreso no me la puedo perder con ella mi vida es grandiosa he plantado frutas en mi sala que hoy hice maravillosa yo no sabía ni albir agua ahora preparo platos de cocina que te harán la boca agua comparte sus videos llenos de diversión ven, suscríbete al canal y se aparte de la emoción dale like y se aparte de la familia aunque estés lejos si tienes dudas sobre algo que hacerte tu consejo aprendo tanto de ella no paro de hablar a veces con su locura me pregunto si es normal pero hay algo que nadie puede dudar los momentos pasados con ella no se han de olvidar aquí hay variedad te damos ideas te vamos a enseñar todo lo que quieras aprender aquí te vamos a ayudar con vosita de gong con su canal lleno de diversión dale, ven y suscríbete y verás que te va a gustar un montón suscríbete, comparte ven, dale like y forma parte suscríbete, comparte ven, dale like y forma parte bienvenidos al canal osita de gong el canal de la diversión comparte forma parte de osita de gong bueno, ositos aquí como ven voy a decorarlo con helado de vainilla usted leía la decoración de sus trocitos de bizcochitos de masa de pancakes no necesita nada de nada así como lo vieron huevo, azúcar, leche y un poquito así como si quieren si quieren de canela pero no simplemente agreguenle los ingredientes que les dije porque acuérdense que la masa de pancakes ya viene preparada simplemente le agregamos un huevo para que coja más firmeza y listo ya así de sencillo se hacen unos postrecitos con masa de pancakes al estilo así bizcochitos y quedan delicioso no se imaginan cuánto o sea hay un montón de uso que le podemos dar a la masa de pancakes que ustedes no se imaginan así que vamos a estar inventando más seguido con esta masa espero que le haya gustado este este bueno este video y que si quieren hacer algo así como un bizcocho y tengan ganas así de comerse un bizcochito no deben hacerlo hágalo es fácil además la mayoría de la gente tiene estos ingredientes en su casa ya lo saben mi asistencia acá abajo que no la puedo enfocar porque es muy pequeña le ha encantado este delicioso postre espero que lo hagan porque está buenísimo si te gusta ha quedado muy rico créanme es un bizcochito muy sencillo y muy fácil de hacer háganlo ya verán mmm ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.